Marianela Marianela es mi nombre. Mi nombre es la palabra. Que nazca la palabra. 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 Amén. 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 Ayuda. Ayúdame, 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 no puedo más, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Justicia, digan mi nombre y gritará la paz. Digan mi nombre alto, a todo ritmo. Y volará en los labios la palabra imposible. Libertad. He dejado mi nombre y su sentido. Trabajen con mi nombre por la vida de un pueblo, El Salvador. El Salvador El Salvador Gente, pueblos, seres humanos, ¿de verdad es tan difícil? ¿De verdad somos tan distintos? ¿De verdad somos tan difícil? 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 A solas, en la oscura desnudez de nuestro yo interior, podemos escuchar, escuchemos, escuchemos las palabras de todos, amor, trabajo, esfuerzo, esperanza, en un mundo justo, solidario. Fuerte y bello. Fuerte y bello. Fuerte y bello. Fuerte y bello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!